Bueno, estamos aquí en León, domingo, ya hemos terminado la carrera y bueno, una carrera la verdad bastante bien, perfecta para mí, he conseguido salir de las primeras posiciones, me he puesto segundo de la manga y he aguantado ahí luchando un pique con Oriol y bueno, súper contento, ya hemos terminado el año y dar las gracias a todos mis patrocinadores, felicitar a mi amigo Mario que es campeón de España y nada, esta noche toca celebrarlo.